Bienvenido a la tecnología que mantendrá tu empresa siempre en línea. Te presentamos Dedicado Full Conectado de Entel Empresas, la nueva solución de Internet con acceso dedicado más respaldo, la cual asegura un mayor tiempo de conexión y continuidad operacional, sin tener que invertir en equipamiento adicional ni contratar accesos de respaldo adicionales. ¿Cómo funciona? Supongamos que una empresa requiere subir y bajar información de sus servicios en la nube o mantener a su fuerza de venta siempre en comunicación con sus clientes. Repentinamente falla el enlace dedicado y pierde la conexión. En ese momento es donde comienza a trabajar, Dedicado Full Conectado. El router incluido en este servicio detecta la falla y se activa, conectándose automáticamente a la red 4G, manteniendo así la navegación a Internet, el acceso a sus servicios alojados en la nube, la comunicación con sus clientes, como también los sistemas de pago online u otras funcionalidades críticas para el negocio. Una vez resuelta la incidencia, el respaldo se desactivará de manera autónoma y tu empresa volverá a estar conectada al enlace principal, sin que tú te hayas dado cuenta. Así funciona Dedicado Full Conectado de Entel Empresas. Continuidad operacional a tu negocio, con una tecnología que te mantendrá siempre en línea. Conoce más en www.entel.cl slash empresas.